Hola soleados, ¿cómo están? Estoy aquí desde Cristiana's Closet grabando con mi Snapchat para llevarles a ustedes las últimas tendencias en moda. El tema de hoy es la tendencia off shoulder, que lo pueden ver en camisa o también en vestidos. Yo me voy a probar esta. Tal vez me la pongo uno de estos días en el Sol a Sol. Aquí estamos invadidas de esta nueva tendencia. Yo con una camisa, vea off shoulder, mira tu vestido. ¿Le gusta? No, no quiero ese, mejor quítatelo. Outfit, una propuesta un poco más relajada de off the shoulder, lo combinamos con shorts de jeans y una flas y estamos listos para un sábado relax. ¡Me encanta! Amando este vestido, está súper de moda, además las rayas. Pero vamos a ver qué se hizo la Cristiana. Cristiana, que es esa sensualidad de espalda. Esta camisa también es off the shoulder y esta es una de las mil que tenemos aquí en Cristiana's Closet. Cristiana, ¿qué es eso tan bello? Aquí tres propuestas off the shoulder en camisa, en vestidos, playero, un poquito de todo. Esta es mi gemela. Esto es súper playero, me encanta y obviamente a mí me queda mejor ese sombrero que el maniquí, así que lo siento Cristiana, me lo llevo. Hey Cris, info de la tienda, porfa. Estamos ubicados en Camino Oriente, contigo el supermercado La Colonia. Hacemos envíos a toda Nicaragua hasta la puerta de su casa por WhatsApp. Espero que hayan disfrutado del segmento El Snap de Cristiana's Closet. Nosotros nos vemos el próximo martes. Solo por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense.